El llamado fue hecho este miércoles por el dirigente comunitario Juan Tomás Durán debido a que la delincuencia se ha desarrollado incontrolablemente en el sector Las Colinas y otros de la zona norte de este municipio de San Francisco de Macorís. Que se dé de cuando en vez de mande su agente policial por nuestro barrio ya que están soltando una obra de delincuentes que están surgiendo y hay que que le pongan fin a eso para que en el mañana las cosas no sean más grandes con una banda que van surgiendo en esos sectores por ahí de La Colina, Villareal y Santa Luisa.